universalmente descubren qué país está destruyendo la capa de ozono hola yo soy marco antonio velásquez y esto es universalmente en los años 70 y 80 la comunidad internacional se preocupó cuando se descubrió un enorme agujero en la capa de ozono por lo que en 1987 se firmó el protocolo de montreal pero desafortunadamente los nuevos datos muestran que el daño en la capa de ozono ha empeorado en los últimos meses causó gran desconcierto a nivel mundial el incremento de emisiones químicas prohibidas que estaba sucediendo los científicos investigaron la fuente de estos gases y existieron sospechas de que estos compuestos eran empleados en algún lugar del este de asia algunas hipótesis se basaban en que el compuesto químico era utilizado secretamente para la elaboración de armas nucleares pero finalmente han hallado a los responsables se trata de los aislantes de espuma de poliuretano que son producidos en china a precios bajos para el uso doméstico la agencia de investigación ambiental descubrió que uno de los compuestos usados para la fabricación de estos aislantes está siendo utilizado de forma masiva en china se trata de cfc 11 o cloro fluoro carbonos 11 los cuales fueron totalmente prohibidos desde el año 2010 los cfc 11 son muy efectivos porque ayudan a expandir la espuma de poliuretano de esa forma sirve como un aislante térmico que se usa en las casas para reducir el gasto de electricidad y disminuir las emisiones de carbono pero irónicamente está construyendo a destrozar la capa de ozono la agencia de investigación ambiental contactó a las empresas chinas que elaboran la espuma de poliuretano los ejecutivos admitieron usar los cfc 11 debido a que son mucho más baratos que otros productos químicos pese a que sean ilegales no fue el único hallazgo impactante los investigadores se quedaron asombrados al darse cuenta del uso generalizado de los cfc 11 en el mercado chino y cómo ha afectado la atmósfera global esta amenaza en la capa de ozono puede retrasar su recuperación 30 años más que piensas del papel de china en la destrucción de la capa de ozono nos gustaría leer tu opinión en los comentarios si es interesante la información de este vídeo dale like compártelo con tus amigos y suscríbete a universalmente y si quieres conocer más de la naturaleza visita el canal que se llama mundo animal con información divertida y sorprendente ojalá te guste y te suscribas agradecemos a quienes comentaron el vídeo qué es tapping y por qué lo practican en las escuelas anna padilla bezzania reyes guillermo da costa gerardo contreras polar laura millán eric gabriel cruz armiento app y trucos para tu android ángel jonathan kevin cancino conoce el canal para gente inteligente top 6 soy marco antonio velásquez y esto es universalmente